vaya el más vivo el más vivo para que vea que más rebusca esta no cabal y ésta está esta m también está en mi madre voy a reto para chicas aquí empieza gorritos las gorras de la blanca para ella está rosadita pues vaya para que emociones para que emociones los dales tal vez haces algo bueno vaya si está chiva está ya xs ay dios la rega te decía la rega te la rega te lo siento mucho vaya guau para la primera chica que me saque esta piedra de adentro de la piscina para creer cómo se tira que crees que nombre está como se tira como se tira como no la van a sacar y qué está haciendo allá o dales y aquí está la piedra hija y así así y eso norma qué vergüenza no se alcanza dice la otra no es que tiene que sacarla es que para arriba de paradas se sumen crees que no han bruta mira y para más fregar con la nariz con la mano en la nariz vamos mexicana la mexicana mexicana ahora sacas ay dios ay dios y por ahí a mí me extraña la llevando que pescadora vieja allá va a ir la nueva llave ahí está la yohana más o menos cayó por ahí que no la hija de que tienen que quedarse abajo un buen rato para buscarla la yohana es pescadora vieja y mire pues bien ah vaya es que las piedras es que las piedras es que bajo la huesilla esta ficha ya vi que es mala para nadarme es que te dije hasta abajo ya decía yo y la pescadora de la yohana su color favorito rosa yo me pongo rosado también me pongo azul y robo pasa por favor mujer mexicana de donde hay cara no es que levantó de hombre ya de mujer mexicana yo me canse la falda chor esa está bien genial vaya falda chor mira malo ahí vaya adelante te la voy a extender para que se emocione la picha vaya vaya para la primera mujer para la primera mujer que me traiga hasta aquí la falda chor manifold hacia la bicha lo va a alcanzar yo está claro y las normas y la gana y la norma lo quito para el primer hombre que encuentre esta piedra en la piscina para la luna el pachucho tambien el diablo la tiene el diablo la tiene tirate Marlon hacer corretos de hombre hacer corretos de hombre Marlon como que chica se queda aquí solo viendo a todos los hombres allá hay otro hombre yo tambien vos que tenes marjorín chicle quedate adentro que feo y tirámonos a ver no me voy a tirar que es lo que le digo delirio que fue esa pata chuca asi y lo guilla mojón es donde esta el diablo mas para aca que esta chico ya la yo ya la yo si lo rengo es la si es el premio del premio cual era esa mexicana vota de la que te hambre el que vea donde la guarda hija tráeme uno de mujer no entra la médica también no 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 tampoco tampoco es milagrosa la cosa siguiente reto para chicas siguiente reto para chicas para la primera chica dama mujer que me traiga hasta acá a ver a ver una rosa roja qué brota qué brota y todos los han metido diálogos han metido rosa que tiene que haber la gordita lo dale bueno estamos ganando estábamos a ver si trae alguien roja esta cierra yo la veo roja sí es roja si huele a rosas y la rosa literal mañana para el primer hombre que me traiga hasta acá para el primer hombre que me traiga hasta acá nada más y nada menos que una hoja de mango en feo a tira que venga no me vayan a pelar el palo hay 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 lo hacía mangos de manga ganas en el salto vaya para la mujer bien qué bonita está la que te gusta la que enseña en media nalga ve vaya para mí